Que se repita la visita. Quiero que seamos buenos amigos. Sí, por mí encanta. Si tuviera un poco de vergüenza, ¿aceptaba a Román? Seguramente eso harías tú, ¿no? Claro, con tal de salvar la casa. No estaría como tú que te adornas con llevar las riendas de la familia. Pero no eres capaz de hacer nada. Por egoísta, por eso. ¿Y por qué no te sacrificas tú? ¿Y te vas a ofrecer a Román, eh? Él a mí no me quiere. Y yo ya tengo resuelto el problema. Yo me caso y no vuelvo a ver a ninguna de ustedes. Dios mío, pero ¿cómo es posible que se digan todas esas cosas tan horribles? Si su madre estuviera presente, no pasaría esto. Lo siento, mamá. No era mi intención. Discúlpame, por favor. Susana es muy inconsciente. Te dice unas cosas que no es posible soportar. A lo mejor tienes razón. Yo provoqué todo esto. No, no, no. Por favor, Valeria, no vas a creerlo. No sé. No sé ni quiero pensar en eso. Por lo pronto voy a vender cuánto tenemos para ir sacando los gastos. Y eso es ahora lo que importa. Max, no insistas. No podemos aceptar que tú pagues la hipoteca. Es demasiado dinero. Al menos los intereses. Estando al corriente ya no corren peligro de que se las quiten. No, no, no. Imposible, Max. No seas pesimista. Yo hablo con el dueño. Me comprometo a convencerlo. Es que las cosas están muy complicadas. ¿Por qué? Mira, ayer nos enteramos de que Román de la Fuente compró la hipoteca. ¿Qué dices? Como lo oyes. La misma sorpresa que te causa saberlo, también a nosotros nos la causó. Y a Valeria mucho más. ¿Qué fue lo que pasó? Valeria vendió muchas cosas de su familia para pagar la hipoteca. El licenciado que originalmente tenía la hipoteca compró todo en nombre de un cliente. ¿Todo? Todo. Y ese cliente resultó ser el mismo Román. Ese tipo no tiene límite. ¿Qué pretende con eso? ¿Presionar a Valeria para que acepte casarse con él? Si nada más eso faltaba. Leti, ¿qué pasó con esa llamada con Ferrusquilla? Patrón, una señorita le busca. ¿Quién es? Susana Landero. Sí, por eso. Señor de la Fuente, la señorita Landero. Susanita Landero. ¿Sí te acuerdas de mí? ¿Cómo olvidarme de cualquier miembro de la familia, don Miguel, eh? Mi padre putativo. Ustedes son los que parecen olvidarme. Yo no. Por eso vengo a verte. La más pequeña de las tres. La más noble. Dime, Susanita, ¿qué es lo que te trae por aquí? Pues agradecerte, Román. Supe de tus buenas intenciones para ayudar a mi familia y... ¿Cómo te enteraste? Por Valeria. Me siento muy mal. Es verdad lo que dice Susana. Román amenazó con hacer que yo le rogara por haberlo despreciado. Eso confirma que es un tipo de lo peor. Sí. Y no estoy arrepentida de haberlo despreciado. Lo hice. Y está loco si piensa que lo voy a aceptar. Él te pretendía cuando trabajabas en la oficina. Sí. Inclusive me dijo que andaba con Nidia solo porque yo no le hacía caso. Y la culpaba de que yo no lo quisiera. ¿Pero tú por qué? Pues suponía que como yo era amiga de Nidia y ella estaba muy enamorada de él, yo no me atrevía a corresponderle por no lastimar a Nidia. ¿Ahora qué voy a hacer? Nos tiene ahorcados. No, no pensarás aceptarlo. No, no, ni loca. ¿Pero qué puedo hacer? Le debemos tanto que la casa con todo lo que está adentro no cubre la deuda. ¿Maximiliano no podrá ayudarnos? No. De Maximiliano no quiero nada. Yo sé que él te quiere. Maximiliano no quiere a nadie, Dulce. Además, ¿qué puedo ofrecerle a cambio? Nada. Bueno, pagarle más adelante. ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? Valeria es muy orgullosa. Es incapaz de reconocer que tú nos quieres ayudar. Pero yo no soy así. Si yo no estuviera tan enamorado de Valeria, no hubiera soportado tantos desaires. ¿Cómo no se fijó mi corazón en ti? Yo ya me voy a casar con Salvador. ¿Lo recuerdas, no? Felicidades. Sí, sí, cómo no, cómo no. Él tiene un negocio de... de carne, ¿no? Sí, le va muy bien. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y qué me cuentas de Nidia, eh? Hace tanto que no sé de ella. ¿Que no supiste que tuvo un accidente? No me digas. Pero está bien, ¿verdad? No, qué va. La pobre quedó como zombi. Casi no habla, pero todo el tiempo... Bueno, pero ¿qué dice de su accidente? Nada. No, no, de eso menos. Cada vez que se le menciona se pone histérica. Ay, qué cosa, ¿no? Bueno, pero por ella no puedo hacer nada, ¿no? Tú sabes, se prestaría confusiones. ¿Está con sus papás? No, la tenemos en la casa. Por si no fuera suficiente con don Julio. Y mi padre papá, que también está muy afectado por la muerte de mi madre. Sí, 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 supe y lo sentí muchísimo. Me hubiera gustado acompañarlos en su dolor, pero... tu hermana me trata tan mal. Solo me atreví a asistir al sepelio procurando que nadie me viera. ¿Fuiste? No, no, no pude evitarlo. La estimé tanto. ¿Cómo te agradezco que me hayas acompañado a comer? Yo tenía que venir a darte las gracias por tus buenas intenciones. Oye, Susana, Valeria no me va a aceptar nunca. No, yo no diría eso. ¿Seguirá enamorada de Patricio? ¿Tú sabías? Sí, ella misma me lo dijo. Dijo que mientras amara a Patricio no podría querer a nadie más. Si lograra sacarla de esa necedad, hasta le hacías el favor a Dulce, mi hermana. Ah, pero también está el muchacho ese. ¿Quién? Maximiliano, que la cuida como si fuera un mastín. Un perro. Sí, sí. Oye, ¿él te lastimó? Sí. Sí, fue él. En aquella ocasión en que quise salvar a tu padre, y para variar, Valeria pensó mal de mí. Es una tonta. Y si me permites una sugerencia, yo te diría que debes insistir con Valeria. ¿Tú crees? Sí, definitivamente. Valeria es capechosa, pero no tonta. Y si no quiere perder la casa, pues... ¿Te vas? Sí. Tengo que pasar a ver a mi futura suegra. Comí muy rico, gracias. Espera. Que se repita la visita. Quiero que seamos buenos amigos. Sí, por mí encantada. Acompáñala, señorita. ¿Cómo no, señor? Por aquí, señorita, por favor, si es tan amable. Señorita Landero, yo... Estoy apenadísimo. Yo no sabía que usted conocía al señor de la fuente. Él nunca me lo dijo. Pasó usted un mal momento, ¿verdad? Ya dígame qué se le ofrece. ¿Viene en nombre de su cliente o suyo? Mío, señorita. Está bien. Entonces dígame qué se le ofrece. He venido a advertirle que el señor de la fuente está muy disgustado. ¿Por fin? No, no, no. Mire, lo que vengo a decirle... Inclusive él me prohibió que lo hiciera. ¿Ah, sí? Me lo prohibió. Pero como me siento tan mal de haber sido yo quien la llevó hasta él, quiero compensarla, haciéndole saber las intenciones de de la fuente. ¿Lo va a traicionar? Bueno, es que él me sorprendió también a mí. Yo no sabía. Está bien. Dígame, ¿qué piensa hacer, Román? Quiere que desalojen en quince... ¿Quince días? Sí, señorita. Solo quince días, por más que le dije que eso era una infamia. ¿Eso es todo? Bueno, es que se puso a sacar las cuentas y asegura que ni con todo lo que la casa tiene adentro logra cubrir la deuda. Ajá. En quince días tendré el dinero para pagarle hasta el último centavo. Ya lo verá. ¿Y logrará conseguirlo? Sí. Bueno, pues qué gusto me da. En ese caso me siento muy bien de haber venido a advertirla. Dígame, ¿puedo hacerle una pregunta? Diga. ¿Por qué detesta tanto al señor de la fuente? Román lo sabe. Con eso es suficiente. Discúlpeme. Estoy a sus pies. Con su permiso. ¿Qué está hospitalizada? ¿Nos quedamos igual? ¿Qué le habrá pasado? ¿En qué hospital? No me quisieron decir. Te llamará más tarde. Nidia sigue siendo un grave riesgo. Tenemos que investigar en dónde está. ¿Para qué quieren a Nidia? Para que verifique un documento, Valeria. Nidia debe ser la carta en la que exime de toda culpa a Román de la Fuente. ¿Qué carta? Román de la Fuente presentó una carta de puño y letra de Nidia en la que se dice que Román nunca abusó de Nidia. Que ella le solicitó tener relaciones y que ella lo hizo por su propio deseo. ¡Pero no es posible! Ya ves que Román no es tan malo como parece. Eres muy injusta, Valeria. Siempre lo has tratado mal por confiar en Nidia. ¿Y tú qué sabes? Pues no se necesita saber mucho. Solo darse cuenta de que Nidia estaba loca por Román. Y seguro que ella lo presionó y luego se arrepintió tanto que por eso quedó medio loca, ¿no? Susana, ¿qué estás diciendo? Aquí inocentes son. Sáquenle la verdad a Nidia y verán que tengo razón. Bueno, déjame preguntar. ¿Está en su cuarto? No, no, Nidia no está. ¿Cómo? ¿Ya pudo salir? Susana está hospitalizada. Está en el hospital de psiquiatría. Claro, les digo, pobre. Pero una gente que no está en sus cabales es capaz de muchas cosas. ¿Bueno? ¿Qué dice mi amiga Susana? Hola. No creí que te atrevieras a hablarme aquí. Es que me quedé con la tentación de lo que me dijiste. ¿De qué? ¿De insistir con tu hermana Valeria? Claro que sí. Es más, ya te ayudé. ¿Con Valeria? Sí. Por fin internaron a Nidia en un hospital. No me digas. ¿Y eso? Está muy mal de la cabeza. Es por problemas mentales. Exactamente. ¿Y a dónde la llevaron? ¿Con qué hay? Mira nada más. Con eso aproveché para decirle a Valeria que Nidia siempre había estado loca. Que por eso te había acusado injustamente. ¿De verdad hiciste eso por tu amigo? Sí, de veras. Eso merece un premio. Qué linda eres. Bueno, ya nada más falta borrarle la mala imagen de que tú cometiste el fraude. Ay, por favor. Eso no lo cree ni tu papá. Nunca nadie me acusó de nada. Ya te expliqué. Pero ya ves cómo es de terca. Entonces me recomiendas que insista. Sí, Román. Claro. ¿Qué te traes tú con Román de la Fuente?